Hola a todos y a todas, traders, ¿cómo estáis? El otro día, un influencer del mundo de la inversión, relacionado con el mundo de la inversión, dijo lo siguiente por Twitter. Y como espero que también os pase a vosotros, al haber leído algo tan ofensivo sobre el mundo del trading, me molestó. Así que le respondí lo siguiente. Y todo esto me hizo pensar en el motivo de este vídeo, y es que, por desgracia, a día de hoy todavía hay personas ahí fuera, digamos, alejados del mundo del trading, que creen que este negocio, esta profesión, se basa en apostar o en algo relacionado con el juego. Y en realidad no podemos culparlos per se, ya que toda la industria está creada conforme a captar a la máxima gente posible a través de colorines en los gráficos, una publicidad muy agresiva, incluso los anuncios se parecen un poco a los de las típicas casas de apuesta. Todo esto lleva a que la ignorancia alrededor de esta profesión lleve a que la gente se crea que esto es un casino. Y como pienso que en parte es debido a que nosotros, como traders, no hacemos el ejercicio de divulgación correcto para que la gente respete esta profesión, el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo. Quiero explicarle a la gente, a ti, si no sabes lo que es el trading exactamente, y piensas algo similar a lo que dijo ese inversionista en ese tuit, quiero explicarte lo que significa realmente esta profesión, que está más relacionada con la estadística, la matemática, con el análisis técnico, la psicología, y sobre todo, y por encima de todo, con la gestión del riesgo. La diferencia principal entre un trader profesional y un trader recreacional, o alguien que se acerca a este mundo desde la perspectiva de la gente común, es que este segundo, cuando se mete en el mundo del trading e intenta especular con lo que puede hacer un activo, no tiene en cuenta uno de los factores más importantes de este negocio, que es gestionar su riesgo, y se toma esta actividad como una apuesta, como algo que puede subir o bajar. Por ejemplo, en este vídeo que subí hace más de un año, creo, ya os hablaba de una de las formas más eficientes, desde mi punto de vista, para gestionar vuestra banca, vuestro capital, y así nunca quebrar una cuenta de trading, que es uno de los principales miedos que tiene la mayoría de personas cuando se inician en esto, que es en perder todo su dinero destinado al trading. Os aseguro que de esa forma, si seguís esos consejos, jamás vais a perder una cuenta de trading. Miradlo, os ayudará. Y hoy, siguiendo este hilo, vengo a hablar un poco más de lo que significa una forma de gestión del riesgo profesional en esta industria. Creedme que si veis este vídeo e intentáis aplicar, aunque no sea exactamente los consejos o la conversación que vamos a tener entre nosotros, os va a ayudar no solo a sobrevivir al trading, es decir, a no perder jamás vuestro capital, sino que además también os va a ayudar a conseguir experiencia en esta industria, que desde mi punto de vista es lo más importante. Y para qué engañarnos también, para pintarle un poco la cara a todos estos gurús y expertos en inversiones que consideran que esto del trading es una apuesta. Así que hoy hablaremos del concepto de desensibilización sistemática a la pérdida del dinero, o lo que comúnmente entre los traders se conoce como gestionar el riesgo diario a través de stops diarios. Antes de seguir, este vídeo está patrocinado por DarwinX. DarwinX es uno de los brokers de Forex, CFDs y actualmente de acciones y futuros más revolucionarios de los últimos tiempos. Tanto si eres un trader en proceso como un asentado en su operativa, DarwinX te ayudará a mejorar gracias a su interfaz, la cual te permitirá ver todas las estadísticas en tiempo real, tu rendimiento, tu drawdown, cuántas operaciones haces de media, qué activos son los que mejor se te dan y muchos datos más que te impulsarán hacia nuevos niveles. Y lo mejor de todo es que por primera vez, si no dispones de capital, pero confías en ti y en que eres buen trader y sobre todo puedes demostrarlo a través de tu operativa auditada, DarwinX mostrará a miles de inversores tus números para que confíen en tu proyecto e inviertan en ti. Esto, traders, significa que si sois buenos y lo podéis demostrar durante años, podréis llegar a gestionar capital de terceros y llevaros el 15% de lo que generáis con su dinero. Además, como conseguir el primer inversor es lo más difícil, DarwinX os ofrece la posibilidad cada mes de que ellos mismos inviertan en vuestro trading con su concurso Darwinia, en el que 120 traders son premiados cada mes por sus buenos resultados, con gestionar durante 6 meses un total de 7,5 millones de euros repartidos entre todos según su clasificación. Tengas o no capital, las barreras para crecer en la industria gracias a ellos han empezado a desaparecer. Así que empieza a profesionalizar tu trading en DarwinX y demuéstrate a ti mismo y al mundo entero lo buen trader que eres. Link en la descripción. Seguro que la mayoría de vosotros, por no decir todos, habéis escuchado que la clave para poder ganar en este negocio en el largo plazo es gestionar correctamente tu riesgo. Ya sabéis que la leyenda cuenta que parece ser que para ser trader profesional lo que más importa en un 75-80% de los casos es la psicología. Mientras que desde mi punto de vista, y espero que el de muchos de vosotros, no es tanto así, sino que con una buena gestión del riesgo es lo que te va a ayudar a vivir del trading. La psicología es lo que te va a hacer sobrevivir emocionalmente al trading, pero si no tienes una buena gestión del riesgo, esa psicología siempre te va a impactar negativamente más de lo que esperas, porque estás gestionando mal tu capital, que al final es tu única herramienta en este negocio. Así que sí, habéis escuchado bien, la técnica que utilizáis para gestionar vuestro riesgo es lo que realmente desde mi punto de vista va a marcar la diferencia entre que consigáis en el largo plazo ser ganadores consistentemente de aquellos que sólo lo seáis de forma circunstancial. Y hay muchas formas de gestionar el riesgo realmente en este negocio. Y hoy voy a hablaros de la que creo que es la más común en los scalpers especialmente o en los day traders, pero si la aplicáis en cualquier tipo de operativa que estéis ejecutando de forma correcta, os puede ayudar igualmente a tener una buena gestión del riesgo. Debéis recordar una sola cosa para poder profesionalizar ligeramente este negocio para vosotros. Una sola. Y es que vuestra banca, vuestro capital, debe ser protegido delante de todo, por encima de todo. Si no sois capaces de proteger vuestro capital cuando tiene 100 o 200 dólares, no vais a ser capaz de hacerlo cuando tenga 100.000 o 200.000. Y sed sinceros, por favor, no os engañéis ni a vosotros mismos ni a nosotros que estamos aquí detrás. Seguro que muchos de vosotros, la mayoría, con una cuenta de 1.000 o 2.000 o 3.000 euros, habéis hecho operaciones con un riesgo de 100, 200 o 300 euros por stop. Evidentemente con el objetivo de crecer mucho esa cuenta y querer duplicarla en poco tiempo. Es decir, para que nos entendamos todo y hagamos una traducción más literal, habéis arriesgado todo vuestro capital, todo vuestro negocio, vuestro potencial negocio, a una rachada de pérdidas de, ¿qué? ¿10 veces seguidas? ¿10 stops o 15, más o menos? Es decir, para que me entendáis un poco los que no estáis muy puestos en esto del trading y la gestión del riesgo, es como si vais por la calle un día cualquiera, habéis quedado para ir a comer con algunos amigos y tenéis 50 euros en vuestro bolsillo. Y en el transcurso de ese camino hacia donde habéis quedado, el restaurante que habéis quedado, se te caen esos 50 euros, ¿de acuerdo? Cuando llegas allí y tienes que pagar, buscar ese dinero, empiezas a tocarte los bolsillos y entras en pánico, tu corazón empieza a acelerarse, empiezas a hiperventilar y te das cuenta que esos 50 euros ya no están en tu bolsillo. Ese shock, esa sensación, quiero que recuerdes esa sensación, ¿vale? Quien esté viendo esto, por favor, recordad la sensación de no encontrar dónde están los 50 euros que tenías en tu bolsillo o los 20 euros. Seguro que piensas, igual que hemos pensado todos cuando nos ha ocurrido eso, que es una putada y eso te ha dado el día. Es decir, perder 50 euros que tenías en tu bolsillo y ya no los tienes, te da el día, te amarga el día. Especialmente porque piensas que algún listillo lo debe haber encontrado y habrá invitado a su novia o a su novio a una cena que tú ahora no podrás pagar y tendrás que utilizar más dinero de tu cartilla para poder pagarlo. Pero en cambio, cuando empezáis a operar en trading, ponéis stops de 50, 100, 150 euros con cuentas muy pequeñas y cuando perdéis no tenéis la sensación de que habéis perdido ese dinero porque os lo tomáis de una forma como romántica pensando que lo que estás haciendo es invertir en bolsa y que al final es un riesgo que tenéis que asumir para poder ganar todavía más dinero. Pero en realidad lo que habéis hecho es, con total ignorancia, porque nos pasa a todos, trasladar esos 50 o 100 euros al bolsillo de otra persona que ha sido más listos que vosotros. Es decir, lo mismo que cuando has perdido los 50 euros en la calle. Todo esto lo digo porque cómo es posible que os penséis, que nos pensemos en general todos los que empezamos en este mundo, que somos capaces de tolerar perder dinero habitualmente en nuestro día a día con nuestra actividad. ¿Cómo es posible que pensemos que somos capaces de ver cómo nuestro dinero sube y baja a diario, que se pone muy negativo, que empezamos a perder mucho dinero cada día cuando no somos capaces de tolerar perder 50 euros en la calle? Y es por eso que cuando empezáis a perder, cuando queréis hacer trading, no sois capaces de aguantar y de soportar esas pérdidas. Empezáis a tener miedo cuando se os suman unos cuantos stops y empiezan esos pensamientos intrusivos y recurrentes de venganza, de querer recuperar ese dinero porque, como lo veis ahí en vuestra cuenta, pensáis que todavía podéis alargar la mano y cogerlos. Vale, hasta aquí me seguís, ¿entendéis el problema? ¿Veis la analogía que estoy haciendo con esto de perder el dinero en la calle y perderlo en los mercados? No estamos preparados como seres humanos para tolerar, para aguantar el dolor emocional que implica ver cómo nuestro dinero se pierde a diario, aunque sea para intentar ganar más. Es dinero que nos ha costado mucho esfuerzo y sudor ganarlo. No sé cuánto cobráis a la hora la mayoría de vosotros, pero si vivís en España o en algún país normal, aunque se diga desarrollado, no creo que 50 euros los ganéis muy rápido. Así que cuando entráis en este mercado y queréis, en esta actividad quiero decir, y queréis ganar mucho dinero y arriesgáis esos 50 o 100 euros con un capital tan pequeño, lo que estáis haciendo es quemar dinero. Es jugar en contra de las probabilidades de que ese dinero se convierta en más dinero. Y el dolor que os produce perder ese dinero os lleva a tomar decisiones que son normalmente imprudentes, irracionales y que te acercan más a la bancarrota. Perfecto, ya tenemos el problema y ahora falta la solución, que es de lo que iba este vídeo. Y la solución que yo os planteo hoy es lo que hemos dicho antes, la desensibilización sistemática a esa pérdida de dinero. Y se hace de la siguiente forma. Imaginad que tenéis un capital de 2.000 euros, ¿de acuerdo? Puede ser aplicado a cualquier tipo de capital, imaginad el vuestro propio e intentad hacer el mismo ejercicio. Si en lugar de operar con todo ese volumen de dinero, lo que hacéis es fraccionarlo en diferentes paquetes de dinero, más pequeños, lo que vais a conseguir es lo siguiente. Cuando cogéis parte de ese dinero, un paquete muy pequeño, de una décima parte por ejemplo, y lo utilizáis para operar, lo que estáis haciendo es dividir en pequeñas fracciones el dolor emocional que os va a generar perder ese dinero. Lo que tenéis que hacer es empezar con un riesgo que apenas es perceptible para vosotros a nivel psicológico. Algo simbólico que os permita seguir operando de forma profesional, aunque tengáis una serie de pérdidas consecutivas. Por ejemplo, si empezáis con esos 2.000 euros, imaginad que tenéis un riesgo de, más o menos un riesgo diario de unos 20 euros, un paquete de 20 euros. Eso significa que tú ese día vas a operar no con 2.000 euros y vas a utilizar ese volumen para operar, sino que tu riesgo máximo diario va a ser de 20 euros. Es tu primer paquete. Esos 20 euros es una décima parte del 10% de tu capital total. Si tenías 2.000, el 10% una décima parte son 200 y tú estás cogiendo la décima parte de eso, 20 euros, y arriesgándolo ese día. Eso significa que lo que vas a tener que hacer es, con esos 20 euros, operar durante ese día. Vas a gestionar tu riesgo diario con un máximo de 20 euros. Así que vas a tener que hacer operaciones de 2 euros, 4 euros, si eres un poco más agresivo, para que así tengas tiempo suficiente durante el día para ejecutar tu trading, tu sistema, de forma profesional. Tu intención aquí no es ganar dinero, no es intentar multiplicar ese dinero, sino ejecutar correctamente tu operativa de forma sistemática sin que las emociones aparezcan de por medio más allá de lo que te puedes permitir en ese momento. Esos 20 euros diarios, si los pierdes, que serían perdiendo como 10 trades seguidos consecutivos con stops de 2 euros, te van a llevar a ver si realmente estás preparado para tolerar esa pérdida. ¿Estás preparado para perder 20 euros diarios en el peor de los casos? Y ya sé que muchos vais a pensar que no vais a destinar 4 o 5 horas diarias de operativa con un riesgo tan pequeño porque sentís que estáis perdiendo el tiempo. Pero aquí quiero que veáis el potencial de lo que significa este negocio y es que te permite dividir tanto tu riesgo para conseguir la experiencia suficiente hasta que veas que tu cerebro, tu cabeza, se ha adaptado, ha tolerado ese riesgo. Cuando veas que perder esos 20 euros diarios en el caso de que los pierdas no te impacta emocionalmente y además te permite ejecutar tu profesión como trader de forma correcta, sin errores, sin dejarte llevar por la venganza ni por la euforia, es ahí cuando empiezas a entender que tu ejecución como trader está lejos de ser emocional. Por lo tanto, cuando ya eres capaz de tener esa tolerancia a esos 20 euros diarios es cuando puedes subir al siguiente paquete de nivel y pasar de un riesgo diario de 20 euros a 40 euros, por ejemplo. Es decir, subir al siguiente nivel de exposición al riesgo. Fijaos de nuevo que os digo que esos 2.000 euros que teníais como capital total lo estáis escalonando en diferentes niveles hasta conseguir llevar ese riesgo al máximo posible dentro de vuestras capacidades. Pero estáis haciendo diferentes escalones de riesgo que a medida que van subiendo te exponen más a un riesgo que tú mismo vas a tener que ver si eres capaz de tolerarlo o no tolerarlo. Esa conducta diaria de exposición al riesgo de forma sistemática, progresiva, hace que vuestra cabecita se acostumbre a ese riesgo. Cuando ves que esos 20 euros ya no te duelen, perfecto, es buena señal porque puedes pasar a los 40 a ver si te duelen. ¿Te duele perder 40 euros en el momento en que ese día de operativa te va mal? ¿Has cometido muchos errores emocionales debido a esos 40 euros de riesgo? Si es así, volverás a bajar a anterior escalón de nuevo. Porque aquí lo que estamos haciendo es desensibilizarnos a la pérdida del dinero. Estás dejando de ser sensible a perder dinero. Estás acostumbrándote a gestionar tu capital. Cuando ya no sois sensibles a ese nivel de riesgo es cuando podéis subir y ver si estáis preparados para tolerar eso. Una analogía para que lo entendáis más fácilmente que pongo habitualmente es el de las fobias. No sé si alguno de vosotros tiene algún tipo de fobia específica, pero por ejemplo alguien que tenga fobia a los ascensores, porque de pequeño quizás se queda encerrado en alguno, o incluso de adulto y eso le ha generado un trauma que le impide subir a los ascensores, tú para tratar a una persona así no puedes meterlo directamente a empujarlo y decirle venga sube hasta el ático. Lo que tienes que hacer es intentar de forma progresiva que esa persona se exponga a ese miedo para ver que puede vencerlo y que no ocurre nada por subir a un ascensor. Así el progreso natural sería, por ejemplo, primero abrir la puerta, asomarte dentro del ascensor y ver que no ocurre nada. Eso lo harías el primer día y durante quizás toda la semana siguiente. Cada día abrirías la puerta del ascensor, te asomarías a él y verías que no ocurre nada, que no te está pasando nada. Cuando veas que esa persona que tenía una fobia al ascensor no tiene miedo a abrir la puerta y lo hace de forma natural, pasaríamos a poner el primer pie dentro del ascensor. Fijaos que el salto cualitativo desde abrir la puerta, poner el pie, parece algo lento, pero aquí lo que importa es que tu cerebro se acostumbre a que no tenga miedo a ese tipo de estímulo que a priori es neutro. Así que pasaríamos a un pie, pasaríamos al siguiente, cuando nos acostumbrásemos subiríamos al primero y así sucesivamente hasta llegar al ático. ¿Veis similitudes? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Gestionar vuestro riesgo, vuestra banca, de forma sistemática, progresiva, para que así la exposición al riesgo sea de menos a más de lo que estáis preparados para tolerar, a lo que todavía no estáis preparados para tolerar, os permite suficiente tiempo de exposición al mercado para mejorar vuestro sistema, para automatizar vuestras decisiones y así que vuestras emociones no os afecten en el momento de tomar un trade. Los saltos emocionales y los impactos emocionales que van a tener esas operativas sobre vosotros son mínimos, ya que habéis hecho un proceso tan progresivo, con pequeños pasos que apenas son perceptibles al ojo humano, que cuando no os deis cuenta, cuando os deis cuenta de en qué punto estáis después de varios meses de exposición al riesgo progresivo, ya estaréis superando esos niveles de perder 50 euros en la calle. Ya veréis que esos 50 euros que habitualmente os generarían un dolor emocional muy grande, ya no significan tanto porque habéis pasado por todos los escalones previos. Así que mi consejo es que no peguéis de pedantes ni de gana ni de ansiosos a la hora de subir de nivel hasta que no estéis cómodos en uno de esos. Cuando os demostréis a vosotros mismos que sois ganadores en un cierto nivel, el cual no tiene por qué suponer ningún tipo de riesgo para vosotros, para vuestra cartera, es cuando ahí, cuando seáis ganadores ahí consistentemente, cuando podéis subir al siguiente nivel. Entendedlo, no tiene ningún sentido subir a perder más dinero, a exponer más dinero cuando todavía no eres ganador en el primero. Y sé que esto parece muy subjetivo, la pregunta que os deberíais estar haciendo es ya, Víctor, ¿pero cuándo subo de nivel? ¿Cuándo sé que soy ganador de forma consistente? Y la verdad que la respuesta es subjetiva, os diría que depende de cada trader y el estilo de trading que haga. Pero si queréis una respuesta objetiva para que así no tengáis problemas y vosotros mismos os deis cuenta de, según vuestro perfil de trader, qué tenéis que hacer, yo os diría que hasta que no tengáis 10 riesgos diarios acumulados en beneficios dentro de vuestra cuenta, no subáis al siguiente riesgo. Fijaos que eso significa 10 paquetes, 10 riesgos diarios, significa que si empezáis con un capital de 2.000 euros, hasta que no tengáis 200 euros, es decir, 20 euros de riesgo diario por 10, 200 euros, no pasaríais al siguiente nivel, es decir, un 10% de vuestra cuenta. Y evidentemente, si subís de nivel y cuando tenéis ese más 10% que son beneficios, si los perdéis en el siguiente nivel, tenéis que bajar de nuevo al anterior para no seguir acumulando pérdidas y que siempre tengáis unas pérdidas controladas. Asimismo, si empezáis con el primer nivel y eso os lleva a tener una pérdida del 10% de vuestra cuenta, es decir, tener 10 días seguidos de pérdidas de riesgo diario, también es una señal suficiente para que os deis cuenta de que no estés haciendo bien las cosas. Evidentemente, aquí hay pequeños detalles que no estoy contando y que no significa exactamente que 10 días seguidos de pérdidas sea algo malo. Dependiendo del sistema que tengáis y de los ratios que vayáis a buscar y del número de operaciones, puede ser que de forma consecutiva, por estadística, tengáis 10 días seguidos de pérdida. Pero al principio es mejor que paréis, que analicéis, que reviséis lo que estáis haciendo. ¿Has cometido errores? ¿Te has dejado llevar por las emociones? ¿O realmente lo que has hecho era lo que el sistema o la forma de operar que tienes que hacer te dice que hagas? Pensad que de 2€ en 2€, cuando empezáis con un capital de riesgo diario de 20€, perder el 10% de tu capital de 2.000, es decir, 200€, significa perder 100 trades seguidos. Desde el punto máximo hasta el punto mínimo son 100 trades seguidos. Eso os da suficiente margen de tiempo para ver que realmente la operativa que estáis llevando a cabo no tiene sentido a priori. Y así el riesgo máximo que asumís como traders cuando empezáis es del 10% de vuestra cuenta. Algo simbólico. Y en este punto lo que me gustaría que algunos estuvieseis pensando es, ya vale Víctor, lo entiendo, pero ¿qué riesgo diario necesito para poder vivir del trading? ¿Cuándo tengo que arriesgar diariamente para poder sentir que tengo un sueldo del trading? Y de nuevo, por desgracia no hay una respuesta concreta a esto. Depende también de qué tipo de aversión al riesgo tengas, si eres más agresivo, más conservador o también de qué país vivas. Pero os podría decir que, aunque sea algo subjetivo, de forma generalista, y podéis corregirme en comentarios con vuestra experiencia, yo lo que he visto es que a partir de un riesgo diario aquí en España de unos 300-500€ aproximadamente, es cuando si haces buen trading y tienes más o menos una estrategia ganadora que se mantiene en el largo plazo, eres capaz de tener un sueldo más o menos en España digno, por así decirlo. Y ojo, recordad que desde mi filosofía eso significaría tener un riesgo de 300-500€ diarios, mi filosofía de arriesgar solo el 1% de tu riesgo cada vez que operas, significa tener en tu cuenta unos 30.000-50.000€, más o menos. Y repito, esto no tiene por qué ser así. Hay diferentes ejemplos de personas que hacen eso, lo mismo, con menos dinero, y otras personas que necesitan más dinero para hacerlo. Todo va a depender, de nuevo, cómo eres tú como trader, qué perfil de trader eres, si eres agresivo, conservador, qué tipo de estrategia tengas, y muchos otros factores que no se pueden resumir aquí. Pero creo que un intervalo aproximado es el que os he dicho. Lo que me importa aquí, para finalizar, es que recordéis que vuestra banca, vuestro capital es lo que debéis proteger a toda costa. Abrir pequeñas operaciones con poco riesgo, aunque a priori os parezca que estáis perdiendo el tiempo, os va a ayudar a acumular mucha experiencia, que es lo que necesitáis ahora. Hacer muchas operaciones en el mercado real para ver cómo a este afecta a vuestra operativa, cómo os afecta mentalmente. ¿Sois capaces de ejecutar correctamente vuestro plan de trading? Conoceréis mejor vuestro sistema de trading y, sobre todo, os conoceréis mejor a vosotros mismos. Eso os ayudará a ser fieles a vuestra operativa y a desvincularos de todas las emociones que implica la pérdida de dinero y la ganancia de dinero en esta industria. Ya sabéis, a hacer todo lo contrario a lo que significaría apostar. Así que esto ha sido todo, hijos e hijas de Warren Buffett. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería muchísimo un profit al vídeo. Ya sabéis que me ayuda mucho a seguir creciendo. Y, por supuesto, que si no estáis suscritos, pues ahí tenéis un botón que es gratuito y que, de verdad, me ayuda mucho a ver que realmente esta comunidad cada vez va creciendo más y hay mucho apoyo. Espero que tengáis mucho profit esta semana de trading y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.